Para tus ojos lindos cual bello rubí Y tus labios de jazmín Para tu piel morena, tu aroma y tu andar Tu sonrisa y tu mirar Para ti, para ti hay mayes esta canción Para ti, para ti hay mayes que canto yo Tú me has embrujado, tú me has cautivado Y esto hay que deliró, pensando en tu amor Tú me has embrujado, tú me has cautivado Y esto hay que no puedo, yo no sé qué hacer Para tus ojos lindos cual bello rubí Y tus labios de jazmín Para tu piel morena, tu aroma y tu andar Tu sonrisa y tu mirar Para ti, para ti hay mayes esta canción Para ti, para ti hay mayes que canto yo Tú me has embrujado, tú me has cautivado Y esto hay que deliró, pensando en tu amor Tú me has embrujado, tú me has cautivado Y esto hay que deliró, yo no sé qué hacer Y esto hay que deliró, yo no sé qué hacer ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.